El salario mínimo podría subir debido a la inflación. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la mejor opción ante la actual inflación desbocada es recurrir a la subida del salario mínimo interprofesional. Díaz ya ha convocado una reunión fijada para el 2 de septiembre con la comisión de expertos encargados de elaborar la última propuesta de subida del salario mínimo. En ellas se establecieron tres aumentos durante los años 2021, 2022 y 2023. En septiembre de 2021 se produjo la primera subida de 950 a 965 euros. Para este año el comité propone subidas de 986, 996 y 1.009 euros. Los convenios han subido un 3% con motivo de la inflación, lo que supondría una futura actualización de la subida en el año 2023 que se estableció en una media de 1.027 euros pero que el Ministerio de Trabajo cambiará para ajustarse a la situación del próximo mes de enero.